Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ars de BromoMusic y en esta ocasión les voy a explicar cómo hacer un arpegio, quizás algunos ya sepan, pero pues esto es para principiantes, básicamente. Les voy a mostrar los acordes que tengo acá y pues posteriormente el arpegio. Como se dan cuenta pues es algo muy básico, estoy iniciando con la tónica que es Do10 sostenido, entonces pues con base en eso hice este arpegio. Entonces la primera sugerencia que les doy, ¿cuál es? Coger los acordes, copiarlos, puede ser en un layer o en cualquier cosa que nos suene. Vamos a dejarlos por acá. Entonces si se dan cuenta, este primero es C10 menor. ¿Para qué nos va a servir esto? Simplemente para guiarnos en cómo podemos poner el arpegio a nuestro antojo. Entonces vamos a hacer un arpegio nuevo, pero es para que se guíen. Lo primero que vamos a hacer es desde acá, Helpers, vamos a activar el Gorse Channel. ¿Qué significa eso? Que nos van a salir, como se dan cuenta, las notas fantasmas de los otros midis. Lo que vamos a hacer con estos acordes es bajarlos una octava, copiarlos con Shift y lo arrastran. Lo mismo acá, lo arrastran y hasta por acá. ¿De qué nos va a servir esto? Pues simplemente para darnos cuenta en dónde nos podemos mover. Vamos a borrar todo esto de acá. El arpegio con tonos mayores y menores. Posteriormente lo podrían hacer con 7s o con novenas, pero pues por ahora creo que con esto. Para que no se confundan, ¿ok? Entonces, podemos empezar en este caso con el mismo sonido. Vamos a ponerlo acá. Si se dan cuenta, acá nos salen todas las líneas por donde nos podemos mover. Vamos a empezar, por ejemplo, por acá. Poniéndolo muy corto. Y desde acá, desde el tiempo de división, miramos qué tan rápido queremos ponerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar lento. Vamos a subir estos también un poco por acá. Podemos coger estas de acá y subirlas una octava para que tengamos como más ayudas acá arriba. Si se dan cuenta, ahí las subí para mirar dónde podemos poner los acordes. Y ya el resto es gusto. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, al principio ponerlo un poco lento. Después acá lo vamos a mandar a un sexto de división de compás. Y pues lo vamos a poner más rápido. Y ya lo vamos a poner más rápido. En estas últimas, vamos a ver cómo iríamos ahí. Bueno, esto podría quedar como para el final bien. Como para el final del acorde. Pero por ahora, de pronto, más lento se ve mucho mejor. Entonces podemos... Acuérdense que esto de copiarlo así, lo seleccionan y con shift, ¿no? Entonces, mire, seleccionamos, con shift arrastramos. Y por acá hacemos otra cosa. Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, si se dan cuenta que está muy cuadrado Pero esto es simplemente cuestión de gustos Entonces ya más adelante, por ejemplo En esta, por ejemplo, podríamos cambiar la división Para que nos quedara, digamos, a tiempo de swing Y pues simplemente es cuestión de cacharrearle Ya es al gusto de cada quien Pues en este caso yo escogí este de acá Y pues me gustaría jugar con el filtro Por ejemplo, que él empezara así Entonces, ¿cómo automatizar eso? Pues muy sencillo Vamos a crear Vamos a hacerlo por acá así rápidamente En este pedazo Entonces, ustedes mueven este botón Y esta palanquita que la aprendí a usar hasta hace poco Simplemente le dan clic derecho Crear Automation Clip Y ya, como se dan cuenta Este es un clic de automatización de este botoncito Entonces acá lo tienen Entonces, a partir de ahí Pues podemos jugar con lo que se nos dé la gana El River, por ejemplo Yo lo quisiera acelerar al final Entonces, lo mismo Primero movemos el botón Clic derecho por acá Crear Automation Clip Que se mantenga la River por lo pronto ahí Y al final Le vamos a dar Que se acelere acá un poco Bueno, a veces no sé por qué saca dos botones Pero creo que el que nos sirve es este Porque dice River Mix Entonces acá está, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta Acá se va a acelerar el River Mix Bueno, ya me pasé Me pasé, me pasé Es más o menos como por ahí Más o menos algo así Y pues vamos a escucharlo otra vez Y vamos a ponerle un dembowcito ahí Para que suene cabrón Y ya, ahí está parceros Espero que les haya servido De algo Y pues suscríbanse No sean así Suscríbanse Un saludo para todos Parceros Bendiciones ¡Gracias!